Bueno, pues nos ha dado el modo de... La base es una máquina que me gusta La base es una máquina que me gusta Y el bonito es... Muy digital En las camillas tienen que salir manovistas Estas por ejemplo están tapadas, tendrían que salir una llave y alguien que salga arriba Ahora si tenemos que tapar, la llave es esta Y esta señora que salga disparo es un multiplicador Nos está bien cuando ya tenemos muchas manovistas de las cajillas Para ir aumentando el valor de las mismas Pero esta será como... A ver, creo que... A ver, es correcto A ver... A ver... Es un multiplicador No me da igual Y a ver... Es un multiplicador Por... 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 11 solamente por el ya vamos 17 ya vamos a a vamos 2 2 3 2 3 ¡No tengo nada de acuerdo! ¡No tengo nada de acuerdo! ¡Tienes que rabia que haya contado la chica! ¡No tengo nada de acuerdo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!